bienvenidos a un nuevo podcast original de radiocronos desapariciones bueno hay un tema que está en vilo en este momento frente a este sumergible que estaba visitando los restos del titanic se perdió toda comunicación después de dos horas al parecer está en las profundidades del océano a unos 3.800 metros y obviamente hay un cronómetro regresivo que tiene al mundo en vilo cinco personas cinco seres humanos atrapados en un pequeño navío bastante antiguo un poco y con una situación terrible tienen hasta el jueves un poquito de aire o de oxígeno en unas condiciones totalmente infrahumanas si el equipo de electricidad se dañó pues imagínese es la obscuridad absoluta tanto afuera como adentro lo único que tendrían a la mano sería pues algún equipo de vídeo de filmación pero la pila dura muy poco tiempo y quedarían en una penumbra donde no se podrían ver el pánico la angustia el desespero sin tener la forma ni siquiera de medir el tiempo que está transcurriendo una situación dramática que tienen vilo al mundo pero es muy curioso cuando unos días atrás el mundo también estaba en vilo con cuatro niños perdidos en la selva en colombia son cosas curiosas no en el mundo de la la magia se llaman coincidencias mágicas es el capricho de esa ley que todo viene por tres entonces van dos cosas de personas desaparecidas perdidas falta una tercera que sin duda va a ocurrir en cualquier momento puede tener algún evento algún lazo algún puente alguna energía la relación entre los dos eventos pues son dos desapariciones no el uno es un avión que cae en la selva el otro es un semi sumergible que se va al fondo del mar cinco personas la lucha de toda la gente para tratar de rescatarlas con vida una odisea que pone a prueba tanto la fortaleza de quienes lo están viviendo como el afán y el desespero de los que quieren rescatarlos increíble no como las energías del mundo de la magia actúan de formas extraordinarias raras y a veces crueles pero esto tiene que ver con lo que hemos hablado muchas veces tomar decisiones son eventos que requieren de pensar sea el momento y sea el tema para tener algo de pedagogía frente a este tipo de acontecimientos siempre se debe tener un plan b siempre se debe tener esa vía de escape o esa alternativa de la posibilidad de sobrevivir lo hemos hablado en la gente que vive en su casa que vive en un lugar de riesgo pero nunca mide consecuencias el río nunca se va va a desbordar el volcán nunca va a hacer erupción la tierra nunca se va a abrir a mí no me va a pasar nada si vivo en un piso alto cuáles son mis días de escape en el caso de un incendio cuáles son las alternativas y las opciones que tengo mucha gente no piensa en eso pero igual no se piensa en las decisiones diarias de la vida del riesgo que se tiene el cambio que puede llegar de forma inesperada cuando ocurre un tipo de eventos que puede ocurrir porque son esos esas situaciones atípicas que no hay un control sobre ellas cuando estas cinco personas se embarcan en este pequeño objeto pues básicamente es de dos metros por seis es un tubo muy reducido y van a ser una aventura tan grande como descender a 3.800 metros bajo el fondo marino para ir a mirar el Titanic pues esto hay que evaluarlo porque los riesgos son altísimos y este no tiene un cordón umbilical no hay otros sumergibles que si están conectados con la superficie a través de un cable larguísimo y mantienen comunicación pueden tener oxígeno pueden tener una guaya de rescate pueden tener muchísimas cosas pero este no este es independiente este se suelta del cordón madre desciende por sí solo con unos motores eléctricos que le dan empuje y algún sistema para volver a subir hacia la superficie pues como una persona dice venga yo voy a aceptar esa aventura y no pienso en que si algo pasa cuál es la opción que tengo y eso pasa en muchas cosas no está en las cámaras hiperbáricas en todo pasa en todo uno y la magia lo ha dicho siempre debe tener una vía de escape en el caso de la vida de los negocios de absolutamente todo lo que uno hace en el estudio el conocimiento pues debe tener el plan B sin embargo hay mucha gente que llega a hacer la insinuación es bueno y entonces en la relación pareja se debe tener el plan B pues claro su pareja es el plan B no es que tenga una tercera persona es que usted convierta a su pareja en su plan B si yo tengo un negocio entonces lo voy a decir a mi novia a mi esposa tú vas a tener otro negocio diferente al mío es muy complicado cuando una pareja tiene el mismo negocio y atiende el mismo negocio eso es una situación sin escape sin salida si el negocio se cae se caen los dos en cambio si yo tengo con mi pareja ese escape esa vía de salida pues yo tengo un negocio tú tienes otro y hay compensación no si alguno falla el otro puede rescatar igual por ejemplo una sugerencia que se hace a muchas familias pero la gente no piensa en eso y por eso pasan desastres familiares tan terribles cuando la gente o toda la familia va a hacer un viaje se van en grupo hay personas que se van todas en grupo los hermanos el papá la mamá los nietos todo el mundo sale hasta en el mismo carro en el mismo bus en el mismo vuelo entonces nos vamos a ir para equis parte la magia que dice que no se haga de esa forma uno nunca debe salir con toda la familia jamás porque porque en el caso de un evento la desgracia es múltiple entonces lo que uno hace es dividir por pequeños grupos se van dos se van dos se van dos no debe viajar el papá y la mamá siempre deben viajar separados si hay hijos por qué porque qué ocurre y como ha pasado muchas veces si hay un accidente muere el papá muere la mamá y los hijos quedan desprotegidos entonces no hay que correr riesgos hay que tener una vida de escape si desafortunadamente uno fallece queda el otro que responda por la familia y así es sucesivamente en todo el plan B la vía de escape que uno debe tener no quedarse anclado con una situación y si se prevé que la situación no tiene vía de escape pues no arriesgarse son decisiones que uno tiene que pensar que significan entre el sí y el no ese cronómetro de la vida del tiempo del oxígeno porque todo está en contra no pueden resistir mucho tiempo en esa profundidad fuera de la presión fuera del problema el daño que puede esto producir en la obscuridad a nivel psicológico el desespero la angustia que puede llevar al suicidio pues también el trabajo de tanta gente submarinos equipos de rescate pues tratando de buscarlos algo pues relativamente tan pequeño en esa inmensidad del mar con corrientes con todo bueno muy tenaz muy difícil no es muy difícil por probabilidades matemáticas o por oráculo llegar a definir qué puede pasar con ellos pero en la medida que va transitando el tiempo pues se van agotando las posibilidades como pasó con un submarino creo que ruso donde tampoco se pudo rescatar y murieron como 100 personas es una situación dramática dramática para ellos para la familia para los rescatistas para el mundo para quienes están pendientes de ello como pasaban con los niños que estaban en la selva aunque los niños en la selva pues tenían una cantidad de elementos que les favorecían y los favorecieron muchísimo no era la primera vez que los niños que se perdieron en la selva se habían perdido en la selva no cuentan las historias de la vivencia de ellos que en ocasiones se fueron de su casa a vivir en la selva tres cuatro cinco seis siete días duraron también en la selva pues el patio de juegos de ellos era la selva la niña ante todo la mayorcita pues toda la vida nació se crió y vivió en la selva entonces estaba en su entorno y eso fue lo que le permitió sobrevivir pero estas personas no tienen esa oportunidad empezando que si tuviesen equipo de buceo pues no pueden salir del submarino y no existe una forma para subir tres mil ochocientos metros un cuerpo humano excepto que tenga pues ya un equipo de buceo con manejo de la presión de lo contrario pues sus pulmones explotan situación dramática pero que nos deja muchas enseñanzas nos ayuda a pensar y es por eso que tocamos el tema combinando un poquito con esa filosofía y esa pedagogía de la magia de cómo lo podemos extrapolar a nuestra vida y tener un poco de conciencia frente a las decisiones que se toman pensar un poquito analizar tomarse un tiempo para evaluar ese sí y ese no eso cambia todo no venga vamos a hacer una inmersión en un mini sub para ir a ver los restos del Titanic se puede decir sí puede decir no podría pasar que un grupo de astronautas que he perdido en el espacio bueno eso pasó con el apolo 13 que fue una de las cosas más titánicas que hizo en el centro de control houston cuando el apolo 13 se incendia se dañan el espacio y tienen que devolverlos a tierra no y si no oxígeno fue cuando el que era director en ese momento del centro de control houston reunió a todo el equipo y les dijo el fracaso no es una opción entonces a trabajar como los traemos a tierra bueno y así está hoy la situación con este equipo de rescate de la gente que está en ese minisubo en el fondo del mar si contemplamos la cotidianidad de la vida nos damos cuenta que nosotros vivimos día a día determinados eventos en los cuales nos reflexionamos no pensamos no nos tomamos un tiempo para decidir y por esa falta del tiempo para pensar de evaluar entre el sí y el no nos involucramos en situaciones después muy difíciles de manejar muchas personas tienen deudas grandísimas por capricho por terquedad por desafío por suponer es que ese es un problema siempre suponer que yo puedo está bien que uno tenga la convicción de poder pero no debe sobreestimar las capacidades porque nadie es dueño del tiempo y nadie puede saber lo que va a pasar mañana y hay que tener muchísimo pero muchísimo cuidado con la ley del efecto invertido es que esa es una ley si es maldita porque es que tiene unas connotaciones supremamente difíciles de manejar en su gran mayoría cuando uno da por hecho algo cuando uno supone que va a lograr algo cuando tiene la convicción ese poder que le han dicho a uno piense positivamente usted lo va a lograr usted puede hacerlo involucres en esa deuda y usted dice sí ya esas mamé y yo salgo de saco esto adelante y yo puedo y voy a hacer y va a acontecer y voy a deshacer y al tiempo se da cuenta que no pudo una cosa es ese tipo de ilusiones y otras son las realidades concretas uno debe evaluar riesgos y debe tomar riesgos calculados de lo contrario siempre va a improvisar siempre se va a dejar llevar por una emoción siempre se va a cegar la razón y tenemos el caso en este momento de tantísima gente pero mucha gente en el mundo todas las veces lo dijimos y hablábamos que si usted va a hacer transacciones en divisas en monedas virtuales en ese tipo de negocios debe primero estudiar siempre lo he dicho es bueno el negocio sí pero para quien lo conoce quien lo ha practicado quien lo ha estudiado y quien tiene un capital de riesgo que es un capital de riesgo que usted disponga de 100 millones de pesos en un banco que no esté usando para nada que si los pierde no van a afectar su vida usted dice bueno yo tengo 100 millones de pesos pues voy a invertirlos en este tipo de negocios si los pierdo pues no me importa si gano pues que chévere pero no es así la gente tiene 10 millones 12 millones 15 millones 20 millones 100 millones 200 millones pero vive de ellos eso es un peligro porque porque está entregando eso no conoce del tema no sabe del tema está suponiendo que va a tener plata que va a ganar riquezas que va a aumentar su dinero y cuando se da cuenta empezó a perder y a perder y a perder se que lo perdió todo después con llorar pues no se puede hacer nada y hay mucha gente que perdió su plata con algún tipo de transacciones de estas que se hacen en internet para las grandes empresas para la bolsa para personas que mueven millones de dólares en eso es un buen negocio porque porque con un solo día donde logren ganar ellos no hacen y no cometen el error que cometió mucha gente compré una criptomoneda y empezó a subir de peso el 100% el 200 el 300 se empezó a subir no su valor entonces no venga la compré compré un millón de pesos ya tengo 15 millones guau yo dejo eso quieto ahí de aquí al final del año tengo 3000 millones eso es muy tonto pensar de esa forma que hacen los grandes accionistas los grandes accionistas ganan muy poquito pero por volumen invierten un millón de dólares y en un solo día se ganaron 100 mil dólares ellos no van a dejar eso ahí para que siga creciendo no rápidamente venden y se ganan 100 mil dólares al otro día invierten del millón 100 mil se ganaron un poquito venden y siguen creciendo de a poquitos que eso es algo que la gente no tiene en la cabeza yo quiero plata yo quiero lujos yo quiero no sé qué yo quiero si sé cuándo pero lo quiero ya no eso no funciona y nunca va a ocurrir nada que haga que eso pase usted quiere tener lujos claro los conquista paso a paso quiere tener plata la conquista paso a paso pero quítese de la cabeza que usted puede hacer saltos obvio que si los hay la gran mayoría cosas de mucho riesgo bien sean legales o ilegales o ilegales pero son de mucho riesgo y si no tiene una vida de escape pues simplemente va a perder y qué ocurre por ejemplo de las personas que están en ese sumergible creo que hay dos o tres personas multi mega millonarias con toda la plata del mundo que usted se pueda imaginar y todos los lujos que usted se puede imaginar creo que uno de ellos fue con su hijo que eso es todavía más tenaz cómo se debe sentir el papá llevando a su hijo a esa terrible aventura tan cerca a la muerte pues esperemos que los puedan rescatar con vida si no eso va a dejar una huella muy tenaz en el mundo y obviamente en la familia no mucha tristeza ese señor tan multimillonario pues en este momento donde está su dinero sirve para tres cosas para nada para nada y para nada tampoco puede contratar quien lo rescate no tiene cómo comunicarse si se da cuenta todo el embrollo de esto no es el laberinto que forman las cosas de la vida tan extrañas tan irónicas tan difíciles de entender y de comprender cómo esa red envuelve la existencia de una forma tan supremamente dramática si se logra y ojalá sea así que los puedan rescatar pues es volver a nacer tal vez su forma de ver la vida cambie radicalmente si no los logran rescatar pues es una mala muerte no pues imagínese es una muerte terrible el desespero la ansiedad la angustia la oscuridad empiezan a perder oxígeno empiezan a sentir pues que se sofocan la presión calor pues cinco personas metidas en un ambiente muy pequeño si no hay ventilación pues también allí empiezan a enfermarse el metano y el ventano de los desechos de la materia fecal donde pueden entrar al baño pues esto cae y ahí no hay baño ahí tocó que busquen un rinconcito y eso es una cuestión muy tenaz porque la materia fecal en descomposición empieza a producir metano y pentano que son gases tóxicos y explosivos todo eso empieza a actuar todo eso empieza a inquietar todo eso empieza a maltratar la mente o sea que es una agonía muy larga y sumando a ello a ello algo que produce muchísima muchísima desesperación es la oscuridad eso es terrible no estar atrapado la claustrofobia que eso tiene que producir la ansiedad me rescatarán no me rescatarán ver pasar los minutos y tienen un reloj que pueda medir la hora y la puedan ver pues ir contando no cuánto tiempo me queda aquí y saber que las probabilidades matemáticas de un rescate pues no son muy altas estamos hablando del fondo del mar estamos hablando de un aparato que no emite ninguna señal no hay un grito un llanto no hay nada de pronto podría ocurrir que si le dan un golpe o dan golpes al casco me imagino que eso harán tratar de golpear la estructura para que se produzca una onda sónica y los sonares de los submarinos que están buscándolos pues capten el sonido no hay más posibilidades de eso pero en fin toca esperar el tiempo se termina el jueves o sea que solamente queda el día de mañana y ya la situación pasa de amarillo a rojo hasta que se apague o hasta que los rescaten el problema no es que los encuentren porque si de un submarino lo puede encontrar bueno ya lo ubicó está allí primero cómo les transfiere oxígeno segundo cómo logra el submarino tratar de mirar cómo se une a la compuerta y tener algún tipo de compuerta también para lograr hacer un puente y extraerlos al submarino no eso sería algo muy titánico porque no existiría otra forma no no hay según los investigadores y lo que han hecho público pues tratar de tener algo que baje desde 3800 metros una guaya una grúa lo enganche y lo suba eso se gastarán por lo menos seis días no hay oxígeno para eso no hay forma de inyectarle oxígeno al aparatico como se lo pueden inyectar no hay una entrada para colocarle oxígeno o sea que están herméticos ahí y desde afuera no pueden hacer nada para ayudarlos únicamente por la plataforma por la escotilla original donde entran y salen entonces tocaría colocar algo que permita abrir la escotilla y pasar a un submarino situación complicada así un desafío humano muy alto ese mismo desafío lo tiene mucha gente en su vida en su destino en muchísimas cosas por eso hay que pensar hay que reflexionar hay que analizar hay que buscar siempre la vía de escape normalmente mire cuando usted conduce en carretera o en la ciudad donde usted a usted siempre y lo puede apreciar todos los días la gente maneja bomperiada eso quiere decir el bumper del carro que está adelante con el bumper del carro que está atrás y eso hay un espacio minúsculo que a veces ni siquiera la gente puede pasar caminando lo que la gente no piensa es que en el evento que el carro de adelante se quede varado usted no tiene una vía escape tiene que esperar a que todos los carros que están detrás de usted retrocedan para que usted pueda salir qué dice la magia usted debe dejar la mitad de su carro de espacio a es que si le dejo la mitad a alguien otro llega y se mete ahí bueno si se metió pues vuelvo y le dejo la mitad pero con la mitad difícilmente se meten fuera de eso le está dando un espacio para que pase una moto pase un ciclista pase una familia pase la gente sin que vaya a correr el riesgo de dañarse las piernas con alguna lata si en el evento que el carro de adelante está varado pues usted solamente le da un poquito de cabrilla y tiene una vía de escape puede salir pues simplemente ponen la direccional alguien le da paso y sale no tiene que esperar y fuera de eso le colabora todos los que tiene de ahí para atrás para que tengan una vía de escape su carro tiene una vía de escape claro su carro tiene una quinta llanta que está guardada y entre el baúl está quietecita reposada no incomoda no fastidia no hace carga pero está ahí si usted la necesita en el momento en que se pinche esa es una vía de escape igual algunos automóviles tienen fusibles de repuesto que usted puede llevar en su guantera por si el evento que un fusible se funda tiene una vía de escape en el avión hay dos vías de escape los controles para el piloto que son totalmente independientes de los controles de el copiloto entonces si se dañan los controles de un lado siguen los del otro la relación pareja cada uno tiene una vía de escape hablando por ejemplo de los pilotos uno sale con el capitán o el copiloto a un vuelo x vuelo donde uno tiene que hacer una escala tanquear de comer subirse al avión y seguir el vuelo que tiene nunca en la aviación la tripulación come lo mismo nunca eso que quiere decir que ni el piloto ni el copiloto consumen los mismos alimentos si voy con instructor o voy con mi copiloto soy el copiloto de otro capitán y llegamos a un aeropuerto donde vamos a comer él pide una cosa yo pido algo totalmente diferente no comemos lo mismo nunca porque en el evento que la comida esté mal o le pase algo y si los dos estamos enfermos arriba nos matamos en cambio si él comió algo que le hizo daño uno está para respaldarlo si uno comió algo que le hizo daño él está para respaldarlo y así debe ser en todo cuántas familias no se han intoxicado la familia completa porque salen a un restaurante un asadero y comen exactamente lo mismo todos de pronto a partir de hoy usted caiga en cuentas de eso y no lo vuelva a hacer si vamos a ir a un restaurante si voy con mi novia con mi esposa con mi familia pues voy a tratar que cada persona coma algo diferente algo distinto si se enfermó un grupo de personas pero hay otro grupo que está sano es esa el grupo sano me va a rescatar pero si todos estamos enfermos quien nos rescata hay que tener siempre en la vida una vía de escape siempre nunca confiar y bien lo dice la magia nunca confíe en nada ni en nadie por eso siempre asegúrese que hay una vía de escape y que todo funciona bien le cuento a todos mis amigos llegó la segunda parte del capítulo número 2 del libro gordo de la magia está bien interesante viene ya con los primeros rituales es el aprendizaje del mundo de la magia y mucha gente empieza a ir comprendiendo cómo todo eso se representa en su vida como lentamente le hace reflexionar pensar y cómo le enseña en ofiuco estor todo el universo de la magia atarapado en una gota esperemos que los logren rescatar y que estas personas puedan continuar disfrutando de sus vidas como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchisísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños ya sabe deja la cocina arreglada la ropa lista para mañana vaya un pasito adelante si es de noche duerma descansar lleve pensamientos agradables al sueño si es de día trabaje pero trabaje con inteligencia un abrazo para todo el mundo nos vemos chao voy a obsequiarle el libro por qué le va mal y a esto súmele le voy a obsequiar el aceite del derecho macho para darle toda la suerte del mundo para que vaya muy bien por cualquier compra en wicca así de simple hasta agotar existencias es un regalo para todo el mundo ahora bien recuerde que existe la ley de la compensación algo por algo cierto en la vida no puede ser gratis pero esta vez vamos a hacer algo por algo pero con su conciencia sólo si usted considera que ese libro hizo algo por su mente por su alma usted debe como contraprestación de la magia obsequiarle un libro de esos a una persona que conozca no el suyo uno porque le va mal a su hijo a su hija a su esposo a su esposa a un compañero de trabajo qué es lo que pasa que es la semilla del lecho macho una semillita del lecho macho se multiplica por miles que le va a decir la persona gracias y va a cambiar una vida y esa energía se multiplica y le dice lo mismo yo le regalo este libro a usted si ese libro le sirve para algo regálele uno a otra persona eso es la ley de la compensación que es lo que hacemos con esto que usted esté bien que a usted le vaya bien que todo crezca y si este libro puede modificar en algo su vida puede ayudarle a comprender por qué le va mal y puede reorientar su vida su destino su futuro pues habrá valido la pena hacerlo si el libro lo sacude de verdad lo sacude le hace ver una cantidad de cosas que usted a veces piensa que no eran y se da cuenta y le ayuda a corregir por qué porque usted empieza a tener un monólogo consigo mismo básicamente el libro es un guía que le empieza a mostrar un sendero hacia adentro de usted lo transforma y le va a enseñar una cantidad de cosas que usted no imagina esa limpieza interior es la que le permite estar predispuesto para afrontar la vida y el futuro y como empieza una nueva vida después de que le hace libro pues qué mejor que un aceite mágico que le va a dar mucha suerte y de ahí en adelante amigo mío tiene todas las opciones las oportunidades no importa si se divorció si se separó si la embarró si está mal si las cosas no le han funcionado si tiene deudas si se siente incapaz de afrontar la vida ese libro le va a transformar eso léalo y si considera que el libro le sirvió para algo regálele un libro a otra persona es la ley de la compensación si le nace si quiere si no quiere no hay lío en fin es algo que está en su mente y su conciencia a partir de este momento usted ingresa al mundo de la suerte si ha llegado hasta aquí y ha escuchado el anterior podcast lo vamos a invitar a participar en el sorteo de libros amuletos rituales obsequios que estaremos entregando entre las personas que realicen la siguiente tarea debe escribir un comentario de este podcast que piensa le gustó o no le gustó cuál inquietud le ha dejado fuera de eso debe reportarnos el lugar donde usted se encuentra la ciudad el país etcétera y como final debe agregar el emoticon del trébol de cuatro hojas de esta forma entrará a participar en los sorteos que haremos diariamente de libros rituales y en los productos de wicca sin importar el lugar del mundo donde usted se encuentre es una oportunidad para participar tener acceso al mundo de la magia bienvenidos